Para agrupar los estudiantes de secundaria y preuniversitario, un 6 de diciembre de 1970, nace la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, FEN, organización que representa y canaliza los intereses del estudiantado en tiempos de aprender, fundar y crear. El preuniversitario de Ciencias Exactas, Silberto Álvarez Aroche de Granma, fue el escenario de la actividad central, donde se confirió la condición de provincia destacada a la tierra de Céspedes. Ha sido el trabajo en equipo, la reflexión colectiva y el aporte de cada uno de ustedes, lo que ha logrado que esta provincia haya alcanzado tales resultados, aplicando soluciones creativas y novedosas, sin perder la chispa y esencia de nosotros los jóvenes. La conmemoración fue espacio oportuno para entregar el carnet de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas a más de una decena de estudiantes del centro, colectivo caracterizado por altos rendimientos académicos y resultados relevantes en concursos, por lo que fueron agasajados ganadores de medallas, en especial Mario Alejandro Pavón Díaz, medalla de oro de la decimosexta Olimpiada Iberoamericana de Biología. En Granma, más de 120.000 estudiantes integran la organización para desde sus filas aunar voluntades en pos del futuro. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.